Hola a todos, hoy quiero hacer el vídeo de cómo organizo mi maquillaje porque es algo que tenía pendiente de hacer y lo quiero hacer este fin de semana y pues lo voy a grabar también pues para vosotros porque os pregunté en el vídeo anterior y me dijisteis que sí, que lo queríais ver así que os lo voy a enseñar, tampoco creáis que hay mucha cosa pero bueno, yo os voy a enseñar lo que tengo y lo voy a organizar y a ver si os doy ideas porque estas cosas siempre vienen bien, estas ideas siempre vienen bien ¿Os acordáis que os dije que me iba a hacer unas mechas en el pelo y tal? Lo veis que lo tengo más clarito pero esto no es lo que yo quería, así que no sé si me lo arreglaré luego, creo que me lo voy a hacer yo no me gusta ir a las peluquerías, ya lo sabéis, que me lo corto yo sola y para una vez que digo venga voy a ir que ya no vuelvo, es que no, es que no y si chicos, si me lo destrozo, me lo destrozo yo, no me lo destroza nadie y no vuelvo a pisar una peluquería o sea, lo tengo clarísimo, es que a vosotras os pasa lo mismo porque yo creo que nos pasa más de una déjamelo ahí abajo que yo sepa cuántas somos las histéricas con el pelo en fin, que voy a quitar mi jeta de aquí, me voy a poner ahí en los cajones os voy a enfocar directamente en los cajones creo porque si me enfoco yo también la luz creo que se va a ver súper mal así que bueno, no sé cómo lo voy a hacer, ahora lo veis bueno pues mirad, en este cajón tengo algo de ropa porque me viene mejor tenerla en este mueble todo lo demás es de maquillaje o de manicura y en este cajón por ejemplo tengo cosas más bien mías, aquí como un poco de todo porque, pues eso, para tenerlo más a mano tengo brochas, que estas son las primeras que me compré, primeras primerísimas cuando empecé a guarrear con el maquillaje porque en realidad no sabía ni maquillar y me cogí estas, que están ya hechas polvito, venían muchas más pero, pues eso, ya algunas las he tenido que tirar y las metí aquí pues para que no estuviesen rodando y las tengo para cuando hago algún maquillaje de caracterización y eso pues, no usar las buenas, vale estas son unas que las tengo solamente para cuando salgo a maquillar a algún sitio las vuelvo a limpiar, las vuelvo a guardar aquí y me las llevo así y aquí lo que tengo son esto, que aunque lo veáis así de feo lo acabo de lavar pero es que están feísimos y aquí meto las brochas, las brochas aquí meto las brochas de uso en este y en este otro aquí meto un set, aquí otro y luego las que voy dejando sucias de haberlas utilizado las meto aquí para luego ya limpiarlas todas lo que me gusta mucho es usar cositas de estas, organizadores de estos que me los compré en un bazar primero los quería todos así en negro además que son súper fuertes no sé si este fueron 65 céntimos y el otro más chiquitito, unos 25, súper baratos pero al final los tamaños que había no me acoplaban muy bien y acabé ya mezclando los negros con los transparentes al final luego vi que por ejemplo en este caso para meter estas cosillas me viene mejor un bote porque me ocupa menos así que tenía este bote por casa que no se usaba para nada y pues eso, pues lo utilicé para eso porque veis me ocupa menos que una bandejilla de esas y me hace mejor apaño este es el succionador de puntos negros que ya os enseñé un vídeo utilizándolo y demás, os lo dejo si queréis por ahí arriba, vale vale, algodones que aunque parezca que están sucios no lo están porque es que no sale, vale por ejemplo todos estos algodones los utilizo para mí si tengo que utilizar algún algodón para alguien pues sí que lo utilizo de usar y tirar vamos de los algodones de toda la vida, discos desmaquillantes pero todos estos algodones pues los uso para mí entonces por eso los tengo en este cajón que son, pues eso son mis cosas el cookie cut, este que creo que lo voy a tirar porque unas veces funciona, otras veces no y estoy ya harta bueno pues primero limpito y organizado vamos a por el segundo, aquí luego ya meto las brochas cuando se acaben de secar te las tengo todas aquí, veremos ahora si no lo tiro porque es que tengo que comprarme otro porque esto ya no puede ser vale aquí tengo para hacer lo del lifting de pestañas aquí pues más de lo mismo, es que lo meto así como pues ya está, por quitarlo del medio aquí lo que tengo son gupillones y los hisopos para hacer el lifting de pestañas y el laminado de cejas, tengo la cinta también para los párpados tengo ena, tengo los tintes, esta parte la dejaría como está aquí metí mascarillas que todavía las tenemos que probar que las tengo aquí todavía, pero como no me da tiempo pues no me las pongo y las eché en el cesto este pues por echarlo estos cestos me parecen súper chulos ahora se me ha antojado poner, igual que se me ha antojado poner todo de negro con los organizadores negros ahora se me ha antojado ponerlo de esto porque chicos en mi casa les he dado por comprar lasaña y viene aquí de esta del mercadona y me encanta esto, me encanta como queda aquí con lo de madera total que los he fregado y los pongo vale tengo esos tres, creo que abajo tengo más en el siguiente cajón y otro que tengo por ahí total que siempre los voy fregando y los voy guardando y he juntado unos cuantos y lo voy a organizar así aquí lo que tengo son cremas y exfoliantes este exfoliante lo tengo aquí aparte porque es el que uso para el cuerpo vale, aquí tengo cremas para la cara estas cremas son para el cuerpo, estas son para la cara y estas son para las manos menos esto que todavía no lo he organizado que es de ojos vale, pero aquí he dejado todo lo de pestañas gel hidroalcohólico que al final me he encontrado otro por ahí así que lo he metido ahí abajo aquí he dejado todos los contornos de ojos y esto por ejemplo que es para pestañas y cejas y todo esto también es para pestañas y cejas así que todos estos tubitos los dejo aquí y voy a dejar aquí el cacharrito este que ahora cuando limpie estos pues también van ahí para luego hacer las mezclas con ena o las del tinte en el siguiente ya sí que tengo maquillaje veis lo que os digo es que también es de los negros este también es de estos negros largos y luego ya empecé a coger de estos de los parentes y ahora veréis esto que guays porque esto vais a flipar con lo que es y lo bien que viene porque esto es una maravilla vale mirad aquí por ejemplo tengo un jaleo porque tengo primer bebe cream bases correctores bases en stick en mousse para aclarar las bases aquí tengo un jaleo sinceramente aquí pues tengo coloretes bronceadores contornos iluminadores polvos para sellar bases de maquillaje también aquí también tengo un poco popurri de to estos son polvos selladores pero me quedaba este sitio aquí y lo metí aquí aquí también tengo un poco de to estos son mini paletas todo eso sí es lo único que tengo organizado esto sí que son todo mini paletas labiales en barra bueno y hay algún gloss también perfiladores y estos que deberían de estar abajo pero bueno ahora los coloco y labiales líquidos excepto esto que son glosses pero aquí pues los tengo muy bien recogidillos así que esto os voy a explicar lo que es esto es un caja de bombones pero decidme que tiene diferente esto a esto que esto es comprado y esto no porque es igual y me parece súper guay por eso porque podéis poner esto en la tapa ¿no? entonces yo le he dado la vuelta y la he puesto aquí y tenéis por dos pisos así que me parece súper guay para organizar las cosas en menos sitio y con este hice lo mismo en este caso la caja de bombones era más pequeña pero también es de caja de bombones y tengo los lapiceros abajo y las máscaras de pestañas arriba y algún delineador creo que lo voy a poner al res porque cada vez he juntado más cosas grandes aquí y creo que están mejor abajo y tengo menos lapiceros que también ocupan menos si a lo mejor los puedo poner arriba lo vamos a ver ahora vale en este sí que tenía cositas para sacar para tirar porque estaban pasas de fecha o lapiceros que no pintaban en fin he estado organizando un poquillo y he sacado las cosas allí he puesto correctores y las gotas para cambiar el color de la base para aclarar aquí tengo las BB Cream y bueno he metido aquí el primer de párpados esos son algunos coloretes y alguna sombra suelta y gel eyeliner mini paletas pestañas que estas las tenía aquí dentro y al final las he puesto todas juntas el pegamento de glitter aquí he colocado bueno este es el espejo que uso siempre y aquí he colocado este colorete este contorno que es un trío de contorno este bronceador los iluminadores los selladores y y polvos compactos los labiales aquí lo mismo he organizado un poco los 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 lapiceros y y los labiales lo he desinfectado todo creo que se nota los lapiceros al final los he puesto aquí arriba porque esto en realidad ocupa más y al final siempre se me caen así no se caen aquí he dejado las bases tanto líquidas como mousse stick y crema todas las bases en este tengo paletas de maquillaje que las metí y ya está pero de todas formas esto no tiene mucho misterio porque pues las meto y ya está luego si queréis os hago un vídeo enseñándola enseñándonos todas por dentro si os apetece pues dejádmelo en los comentarios y así pues ya lo sé bueno esto lo voy a meter aquí así se van a quedar en este cajón tengo cositas para las uñas excepto esto de aquí que es para cuando hago maquillajes de caracterización tengo aquí el arte sangre etcétera la calvita y esto que que son unos duros que pedí para el pelo como me sobra un poco de sitio aquí pues lo metí aquí pero mirad aquí tengo todos los esmaltes de los esmaltes normales unos pigmentos que bueno los tengo metidos aquí pero los puedo usar tanto para las uñas como para maquillaje ya os enseñé un vídeo usándolo en uñas y otro usándolo como maquillaje como sombras así que de momento lo metí aquí porque no sabía que sitio buscarle esto que son bombas y sales para para las pedicuras vale al final he vuelto a recolocar este cajón para poder meter ahí con los aguacolores y demás la la calvita y las cosas así de de maquillaje y de caracterización los culitos estos los voy a meter aquí con las cosas para el pelo y estos pigmentos también los voy a meter aquí junto con las sombras estas sueltas y demás ahí y esto lo va a su vale y ya está eso lo he dejado ahí así apretadito porque así se me queda eso todas las bolsitas así como en torre y no se me caen si no se me van para un lado así que al final lo he dejado así y bueno se me queda un poquito más libre el cajón si luego tengo algo para meter pues así lo aprovecho como he estado limpiando y demás pues se me ha ido toda la tarde mirad que pelos ya se me han salido de la coleta y es imposible meterlos pero bueno pues ya está y además tampoco tengo labial para que veáis que es verdad que he estado todo el día liando todo el día he sacado algunas cosillas como os he dicho antes porque ya estaban vos pasas de fecha o no pintaban o lo que sea así que aprovecha de irse un poquillo limpia así de tirar cosas si queréis que os haga el vídeo con las paletas cuando las limpie y todo por dentro para que las veáis como son y tal os las enseño y poco más que espero que os haya gustado el vídeo si no estáis suscritos suscribiros porque a los 2000 os recuerdo otra vez que hacemos sorteo y ya estamos a punto de llegar a los 2000 estamos a esto así que comparte el vídeo con tus amigos tus amigas que creas que le pueden gustar o tus primos alguien de tu familia con quien queráis compartir el vídeo y suscribiros si no estáis suscritos que se suscriban y ya está que ya mismo sorteo que nos vemos en el próximo vídeo chao y ya estáis suscritos y ya estáis suscritos